Música Así que, damitas y caballeros, bueno, pues ya no lo han ido más Vienen la presencia de sonidos vanes El plato fuerte de la noche Música Ya tenemos la gente de San Francisco, Trenepantra Música La gente interactiva, los famosos chetos Música Y su sonido, ritmo latino Música Y mira que esa voz inicia, esto dice Música 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 Estamos iniciando, dice Música Bien con la grabación de la noche Música Organización Borrachitos Locos Música 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 Vamos a quitarnos el frio, dice Aguana, me gusta para el chanqueta, hombre Hola, chanqueta, puesta Música Ándale, sabroso, dice Chanqueta, puesta Y ella, sé que va para el mercado Con la presencia de disco móvil, Freddy Hola, chanqueta, puesta Hola, chanqueta, puesta Mira que bonita iluminación Música Y ella, no le paraba a nadie Música 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 Que vengan los tambores, dice Música Música Esto es el joven viejo Música 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 Aguana, me gusta para el chanqueta, hombre Hola Salvador Cuautenco Hola, chanqueta Y ella, me gusta para el mercado Con la chanqueta, puesta Con la chanqueta, puesta Música Wana, sé que va para Cuba y Lleva Con la chanqueta, puesta Con la chanqueta, puesta Y ella, no le paraba a nada Mira que chabucho, dice Yeah Con la chanqueta, puesta Con la grabación, dice En cama Una chanqueta puesta Una chanqueta puesta Una chanqueta puesta En cama Eso es el joven viejo Cerro grande